y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal estoy por aquí con jose vamos a echar un competi de dos contra dos que tal jose hostia pues me la ha llevado pero vas a ver bien me quedo ante su cara estabas campeando ahí como un cabrón vale bueno empezamos de terror estamos en el mapa de cobblestone todo muy evidente hasta ahora mítico vale esfuerzo a larga no por lo que estoy viendo no ha habido pensamiento en este sentido tengo la sensibilidad súper baja tío veremos a ver vale buena pues ya está si tío voy a intentar aumentármela un poquito aunque sea con vale bueno más o menos vale vamos al lío quiero probar la mp5 pero no la tengo todavía puesta en el inventario así que en serio tienes la bomba si quieres salta como tú veas te iba a decir que si quieres puedes venir a echarme una manita y eso pero como tú veas como que no como que no jaja venga vamos a ello estaba mirando por la puerta al tío o sea le pillaba y todo bien pillado pero en todo lo suyo bueno vamos allá vamos a llevarnos por aquí un poquito de cosas buena esa lo tengo aquí en larga lleva casco vale pues ya está pues buena pues sale vamos a por el tercero buena no sé de salvo aquí global no 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 vamos o sea a saquísimo tío me gustaría comprarme pero bueno a da igual a saco vale me lo he comido yo a vale ya estoy pues ha saltado eh tuyo vale vale está en larga está en larga hostia la que me ha pegado paco mata patos por arriba a lo mejor vaya flash de mierda ha tirado por cierto uff es bueno eh vale lo has tocado buena esa vale bien salvada jajaja corazoncito de amor for you no pueden competir contra un contra un escopetero profesional de feria jajaja te has dado cuenta que que vamos los dos sin rango ¿verdad? si estas son las típicas que luego después le tocan a alguien que que tiene por ahí más nivel y decimos hostias que vaya menuda ¿qué tal? oh ya no podía ser jajaja era mucho eres tú solo con todo el mundo vale lo he visto ahí está nega nagep tío ¿en serio? nagep si tío parece ser que así hoy es el día buenísimo venga vamos ahí con el 05 vamos con otra aturdidora esta por aquí así vamos a meter un moh creo yo buena esa ten cuidado que se armaba con retroceso ¿sabes? es una escopeta no mueras eh te voy va con pistola esta aquí abajo eh buena se han matado entre ellos perfecto ha sido sin querer completamente porque yo creo que ha disparado para dar tan tí y ha saltado el otro tío y creo que le ha molado hasta la cabeza pero bueno eh donde había vp no sé pero todo el tío tiene una vp pero bueno da igual han muerto los dos o sea que no es la pela si han forzado a vp deben de ir jodidos ahora vale ha cruzado hostia no mueras eh lo intento lo intento pero me ha cruzado me ha cruzado tío vale creo que están los dos por aquí en larga eh me ha pillado cambiando tío porque digo cojo otra cosa pero es que me ha pegado muchazo no está está el otro por tu izquierda en larga creo eh si te va te va ya está vale es ese que me ha matado a mí que se ha quedado con el AK bueno nos han ganado la primera ronda no pasa nada más vale esta que no otra ¿no? venga vamos a a la vieja confiable van con AK voy con escopeta buena el otro pues ya está madre de dios la que se ha llevado al cazapato así el tema vale good luck no good health tío bueno pero ha sido un casi vale o sea esa no me la tengas en cuenta ha sido un tremendo casi uno tremendo you are cheated sí hostia que grande you are cheated o sea me encanta cuando me dicen esas cosas tío probablemente vayan por salto sí bueno chicos te quieren morir me ha faltado como medio milímetro para darle en la cabeza tío somos chetos es lo que tiene ¿verdad? el autoapuntado es lo que tiene mp7 tío vamos a saco última ronda escopeta mp7 es la suba vale está aquí está aquí vale muerto buenísima pues ya está listo buena esa pues vale buena partida nos vemos el próximo día a ver en qué rango me por hostia es verdad es verdad tío que estábamos sin rango los dos es que claro sin rango pues dime tú maestro delite de plata y estábamos en AK doble y estábamos en AK dos tío que me estás contando uy va chaval nos han puesto en maestro delite de plata uy va chaval y yo estaba en AK oh estábamos en AK dos en AK que bajada más gorda bueno pues nada ya está pues ya lo sabemos imagina el competitivo que fuerte chaval nos han metido pero dobladísimo bueno vamos a hacer aquí un un opening en diferido vale como funciona eso buenas jose hola buenas bueno la idea es yo hago como que abro la caja y la abre jose en su casa vale o sea a 500 kilómetros de mi abre la caja venga vamos a abrir la primera caja a ver que tal se nos da vamos ahí venga a ver que sale de aquí y hostia falta sonido tío lo único que le falta esto para poder ya gozármelo al máximo bueno a ver con Star Trek con Star Trek bueno bueno primera caja que abrimos ha salido de puta madre o sea vamos a ver lleva Star Trek tío esto está muy bien muy bien como es el float que es súper importante que no se mueva esto eso eso mira mira como le doy vueltas esto es endiferido completamente vale bueno vamos con la segunda llave de la operación vale operación fénix vamos a ello obviamente quien soy yo salud con la paulaner vamos a ver que sale que sale que sale oh 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 bueno bueno está guay tiene buena pinta sobre todo esta punta ya ves esa punta apenas suena a que alguien se la ha metido por el culo 20 veces sabes o sea no está gastada apenas madre de dios venga tercera caja vamos a ello yo creo que en esta salen los cuchillos o sea habría el otro día Stacks 100 de estas cajas vale a nosotros nos va a salir el cuchillo con 5 ya lo veréis miradlo ahí está el cuchillo está claro esta es la cabo la misma que te ha tocado antes pero en modo guarro sin Star Trek y sin nada en modo sucio como yo sin lavar venga toco madera la semana una nave no tío otra cabo de esa vas a poder hacer un contrato a este paso esto está de puta madre vamos es chaval rentable yo toco madera tío yo toco madera 13 pavos en cajas y toma otra de estas bien esto demuestra que este tipo de cosas funcionan bastante bien vale o sea está muy bien abrir cajas porque siempre toca vale esto es como la tómbola es una risa es verdad la tómbola que siempre toca si no es un pito una pelota vamos a ello a ver que toca ahora y bueno una negev una negev una negev terreno que ya existía antes la terreno ¿no? tormenta de acero la llamo yo ¿qué te parece? que la llames tormenta de acero ¿tienes otra? uff como toque esto es que dan ganas ya ya dan ganas pero amigo que se como toque voy a coger una esto va en diferido ¿vale? o sea bueno van a ser dos pero uff es que duele ¿vale? duele eso luego lo tapas ¿eh? vale vale jose antonio jajaja venga venga dale mis llaves papá necesita comer ahí está ahí está vamos a ver se ha cancelado otra transacción vaya por dios vaya por dios estás comprando cajas seguro que esto está enviando a tu cuenta ahora mismo una detrás de otra que lo sepas una dos vamos a ello es que no quiero verlo tío es que no quiero verlo oh 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 he visto pasar bastantes moradas ¿eh? oh mierda una guardabosque no me jodas tío ha dolido ha dolido mucho o sea oh tío no me jodas he visto pasar un montonazo de moradas que desgraciado es el sistema este vamos oh sí 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 bueno bueno oye la minion ya está la minion ya está perfecto buena esa esto cuánto vale esto luego después va a oler dos pavos ¿sabes? o sea luego después si quieres me la me la regalas o algo yo te lo acepto gustosamente a ver a ver cuánto vale esto hombre es una M4 a 4 o sea a ver si hay profit 50 pavos 50 pavos buenísima 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 apenas ha salido eh son 3,40 tengamos en cuenta que te ha costado 20 vale o sea la has ganado un poco y las otras ¿cuánto valían? las las cabo la cabo con esta track vale esa la cabo con esta track porque las otras va a ser puta bazofia casi seguro pues 50 céntimos con esta track y todo toma 50 céntimos pa'l bote esta tío a ver esta a ver alguna por lo menos la da Emi o tío o algo algo que valga 20 nada 10 céntimos tío 10 céntimos de mierda o sea que forma de palmar pasta o sea esto es un dolor madre mía a la gente le toca un cuchillo de 300 pavos yo no lo entiendo o sea no lo entiendo se nos viene otra caja se nos viene se están liando se están liando esto se están liando muy fuerte ¿sabes? se están liando muy fuerte quiero profit quiero profit quiero un hiperbestia esto brutal hace un año me tocó un cuchillo esto es algo esto quiere significar algo mi perra me está mirando creo que creo que está viniendo porque sabe que se huele cuchillo ahora mismo exacto ya sabéis chicos próxima apertura 10.000 likes ¿vale? pero como poco ya ve chaval vamos a ello abre el contenedor vamos 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 por favor por favor por favor no viene ninguno tío ¡ah tío! la Bunsen vaya por dios eso no nada la Bunsen es caca lo que pasa que está guapa yo que sé te dice que solamente se puede abrir una vez en el contenedor hombre gracias otra nova tío venga voy a tomar la guardabosque a ver que hacemos con una guardabosque por favor guarda el bosque guardabosque bien dicho bien sí perfecto vamos o sea bueno 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 a ver la despegue está chula por lo menos ya la tengo ya la tienes venga ya tío pues cuántas cajas tienes por favor o sea me voy tocando mientras juego qué te parece qué me dices venga la perversa tú lo sabes yo lo sé ha pasado un año me tengo que tocar un cuchillo o algo interesante uuuu tío otra bueno si ves que te sobra alguna y ves que no sé o sea que dices para qué quiero tener repetidos en mi inventario ya sabes que aquí estoy ¿vale? o sea vaya tela ¿qué trae esto? a ver basura de la grande nada ahí no hay nada tío ahí no hay nada una jeta ¿las clubs son las que traían los guantes o no? sí no sí ah vale sí los guantes vale 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 pero es que pero es que abriete una caja de estas para unos guantes pero ya esto es caquita tío madre mía tío ¿sabes qué? voy a hacer una última compra porque tengo saldo de la cartera una 80 buena que me dices un bayoneta que tienes ahí ahí hay ahí hay pasta amigo ahí hay pasta pero que pasa maneja parne colega o sea la caja me vuelve me toca un revolver de mí ya ves si tengo ya hay cuatro pavetes de ¿qué me dices? ¿cuál es una caja? ¿cuál es una caja? desde luego esas no la sombría cuatro céntimos de caja tío que es lamentable una m4a1 es que esta es la mejor para mí entre es esta porque está las y mos ¿sabes? la línea roja llegó un cuchillo o si no una sombría esta es la de muerte confirmada y luego están las guapas las que dices wow pero es que esas son caras ¿sabes dónde estaban? espera la parece un vanguard vale pero ¿se a cuánto vale la llave? lo mismo ¿220? le habían bajado dos euros la multa a subir los hijos de puta hombre vamos a ver es que ahí está el negocio lo bajaron yo creo porque como tuvieron toda la mala reputación esa con el tema las cajas que habían dicho que las skins ya ahora no iban a funcionar a no sé qué mierda es que no sé exactamente cómo era eso pero como que dejó de funcionar las páginas ¿no? algo así sí por lo menos las esas es que mira lo que hay aquí ¿sabes? la vulcán es la vulcán ¿eh? a ver ¿cuál es la que abren los youtubers generalmente? la bueno la que abren la que se está abriendo ¿no? creo yo sí la wild fight y la operación fénix la operación fénix es la que estuve abriendo el otro día stacks pero claro es que esa gente tiene una potra que lo flipas tío o sea coge directamente se pone hace un vídeo abre 100 cajas que son un huevo a ver si me entiendes o sea 100 cajas si has tenido si has tenido que comprar las cajas que no las tengas porque las hayas conseguido lo cual me parece bastante poco probable que las tengas te ha gastado el precio de la caja que vale en un cojóncete más luego después aparte las llaves a 220 cada una son 220 euros solamente en llaves o sea es un pasote pero claro eso que lo hace el que maneja parné el que tiene ahí el canal que le va a tope y que simplemente llega y dice muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro vídeo y ya está y tiene solamente con ese momento acaba de generar 500 pavos no se lo que se va a estar en cajitas ya ves o sea solamente con ese momento y estamos nosotros mientras tanto aquí llorando 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 haciendo aperturas de cajas en diferido ahí ha pasado algo ahí ha pasado algo y te toca otra vez otra el de la guarda hazla de cerrar tío de cerrar la caja antes de de que salga oh el ángel de la guarda tío vaya castaño de indias va a ver que sale por aquí oh la terreno tío pero pero ves a ti no te salen las cajas con con lo bueno tío claro o sea a nosotros nos sale la parece que está como parece que está con mucha posta tío si está como un poquito a ver si me entiendes sabes si que puedes coger tú ahora mismo coges te gastas los 100 bueno los 300 pavos en cajas y no te toca tío fíjate luego está Black que le pasa lo mismo que a nosotros claro porque vamos a ver siempre hay clases siempre hay clases estilos estás comprando cajas en serio ya y todo madre mía tío o sea está haciendo aquí el opening del averno sabes o sea estamos grabando el opening del averno pero esto se lo hago una vez al año ¿me entiendes? ya ha tocado hoy ¿no? hoy es el día el cumpleaños hoy es el cumpleaños hoy es el día de las cajas mientras tanto están mis perrajes no paran de venir por aquí ¿vale? porque me oyen hablar me he dado cuenta que cuando digo lo del chao chao de final de los vídeos vienen eso es una cosa tío parece que los estoy llamando algo no sé si les sonará o algo pero una se llama clave y la otra luna o sea no tiene nada que ver con chao chao pero hay cosas que vienen es una cosa un poco extraña tú que entiendes sabes o sea yo ahí he visto simplemente cosas rojas ya está funciona así es que esta es que esta es esta ¿sabes? esta es la hiperbestia es que esta la hiperbestia aquí es que esta la hiperbestia aquí como me toque esta es tan feliz tan feliz con las putas cajas es que como me toque la hiperbestia sabes que son más de mil pavos ¿no? más de mil pavos ¿qué me estás contando? o sea así estás abriendo cajas como un cabrón normal vaya mil pavos más cortos ¿eh? ah no que es algo wow en recién fabricados son 50 a ver si me entiendes ¿sabes? o sea creo que has patinado un poco con los mil pavos creo que sí has sonado ahí a pum he patinado un poco me he equivocado con la medusa tío va a ser eso ya está pasó esta caja bueno tío una de esas me vas a tener que dar ya simplemente por los loles ¿eh? o sea luego negociamos luego negociamos eso voy a hacer un clutch total nunca he abierto esto así que hala bueno es la mejor oh llamarada de óxido casi casi nada bueno pues hasta aquí el opening en diferido ha salido ha sido casi casi espérate te voy a decir cuánto ¿vale? en total creo que has sacado como unos 5 euros no lo que voy a decir cuánto es el gasto y en gasto pues un pasote tío te has tenido que gastar como 30 pavos 30 pavos y has recuperado 5 aproximadamente o sea para que luego explican que esto funciona 12 más 10 20 no 10 20 38 euros 38 euros bueno esa ya por hoy hasta el año que viene chicos pues sale no vemos el año que viene hasta luego chau chau